México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo. La obesidad se está convirtiendo en una de las peores pandemias no contagiosas en la historia de la humanidad. El Atlas Mundial de la Obesidad dio a conocer que en el 2020 había 1.079 millones de personas con algún tipo de obesidad en todo el mundo. Esta cifra podría agravarse y llegar a los 1.469 millones de personas para el año 2030. Se espera que en una década el 36.8% de la población adulta mexicana padezca este trastorno, es decir, más de 35 millones de personas. Actualmente, la mayor cantidad de población con obesidad se concentra en cinco países, Estados Unidos, China, Brasil, India y México. Las personas que presentan más esta enfermedad son los mexicanos que se encuentran entre los 30 y 39 años de edad, con el 39.6% de esa población con obesidad. A este grupo le sigue el de las personas de 50 a 59 años, de los cuales el 37% tiene obesidad, seguido de los que tienen entre 40 a 49 años, en donde el 35.5% de la población tiene obesidad. En la lista le siguen los de 60 a 69 años, con 28.4%, 20 a 29 años, con 25.8%, 5 a 11 años, con 20%, 70 a 79 años, con 19.4% y 80 años o más, con 11.1%. Soy Cintia López, yo Influyo.